Suelta los bastones Homie 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 ¿Quién, quién, 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 mijo que la Acheramuda? ¡Suscríbete! 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 Somos Sonido Homie Jorge Luis Mares Mezcla Sonido Somos Sonido Homie Sunte, sunte, javae Sueltan los tambores Tumpae 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 Te oye Es, 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 estamos en tu mente Somos Sonido Homie ¿Quién dijo que la h era muda? Sonido Homie Gracias por ver el video.